Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La tengo guardada como el testigo De aquellos momentos en que fuiste tía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te pudiste? Antes de la noche ¿Por qué te pudiste? Tengo que dejar a amar Y me dejaste Antes de la noche Por el recuerdo De la frustración Hey, hey Póngeme de la madre ¿Por qué te pudo? 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 ¿Por qué te pudo?